Hay muchas cositas que se han encontrado aquí, como por ejemplo los restos óseos de una ballena. De ahí más o menos va sacando línea que todo esto en algún momento fue mal. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos encontramos en Ica, exactamente en la Huacachina. Y desde aquí vamos a acompañar a los amigos de Adventure in Root a una súper pero súper aventura en los desiertos de Ica. Vamos a documentar dos lugares, Cerro Colorado y Pampe Piedras, así que enganchate con el video porque esto se va a poner buena. ¡Listo! Llegó el bus y desde aquí va a comenzar nuestra aventura, primer punto Cerro Colorado. Acabamos de hacer una pequeña parada para poder abastecernos de agua y algunos alimentos. Recuerden que este tour es prácticamente caminar en el desierto, no hay nada de nada, entonces es mejor ir preparados. Primera parada, acabamos de llegar a lo que es el Cerro Colorado. Cuando uno llega aquí puede simplemente ver un montón de arena, un montón de tierra, pero no es así, según el guía, todo esto ha sido fondo marino. ¿Cómo han llegado a la conclusión de eso? Hay muchas cositas que se han encontrado aquí, como por ejemplo los restos óseos de una ballena. De ahí más o menos va sacando línea que todo esto en algún momento fue mal. Otra cosa que nos comenta el guía es que en el suelo de todos estos cerros se han encontrado diferentes minerales, como por ejemplo la hematita. No sé si se va a parecer bien en la cámara, pero al fondo los cerros están bañados con un color medio marrón, medio color ladrío. Ya, eso es hematita. Me dicen que es característico del fondo marino. Otra cosa que se puede encontrar es la diatomita, que es esta piedrita blanca. Esta cosita de aquí no pesa absolutamente nada. Hace un momento nos dieron una piedra mucho más grande y no pesaría ni 50 gramos, o sea, muy muy liviana. Y el guía nos comenta que esto también es propio del fondo marino. Si estás en Ica y quieres visitar este lugar, tome en cuenta que el tour tiene tres paradas. La primera, que es Cerro Colorado. La segunda, que es el Cañón de los Perdidos. Y por último, Pampa de Piedras. En esta ocasión yo voy a mostrarles lo que es Cerro Colorado, que estamos viendo ahora, y luego Pampa de Piedras. Se dicen que esas formaciones roscosas tienen una que otra historia. Algunas ciertas, otras no. Hoy vamos a descubrir la verdad. Si están por Ica y quieren conocer este lugar, yo les recomendaría que lo hagan con una agencia de turismo confiable. Lo que sucede es que la carretera es bastante silenciosa. Y hay que tomar en cuenta que después del Cerro Colorado, camino al Cañón de los Perdidos, ya no hay señal celular. Hemos llegado a otro de los puntos que vamos a conocer hoy día. Estamos en el Cañón de los Perdidos. Esto no es solo un hueco en la arena. Se dice que aún se puede encontrar fósiles, incluso de un megalodón. Si quieres tener la información completa de este lugar, puedes ir al canal de Juan Mar, Nino Tomás, que lo voy a dejar a la gente de la descripción. ¿No? ¿No? Ayer te conoces muy bien el tema de estas piedras. Y me dices que hay una teoría sobre estas rocas. Sí, hay muchas hipótesis que se manejan aquí en esta zona. Una de las cuales es que quizás estas piedras que estamos observando alrededor, posiblemente cayeron del espacio. Y al momento de cruzar lo que es la atmósfera, se partieron miles de fragmentos cayendo justamente aquí, como lo estamos ahora observando. Es por eso que si de repente hacemos una toma fotográfica, por ejemplo, un drone, por ejemplo, chicos. Entonces, vamos a encontrar que se encuentran dentro de una circunferencia de esas piedras. Ahora, lo curioso es que también a la vez van a tener algunos sonidos. ¿No? Como del cual te llegué a mostrar, no tiene un sonido a metal. Pero solamente si es que no tienes el fragmento grande, la piedra grande. Si lo tienes partido en mitad o pequeños fragmentos, no va a tener estos sonidos. Es algo curioso. Por los fuertes vientos, a la vez también, ¿no? Que llegue a alcanzar aquí hasta 40 kilómetros por hora, algunas piedras van a ser perfiladas, más que todo por la erosión del viento. Por el lado derecho, tuyo, estamos observando al ojo mágico. Este agujero, este agujero, chico, se ha ido agrandando, mientras más pasa el tiempo. Por los mismos fuertes vientos, que poco a poco lo ha ido abriendo esta grita de esta estructura, de esta piedra. Me dices que las piedras tienen un sonido peculiar, ¿no? Como de metal. Pero también me comentas que las pequeñas ya no las tienen. ¿Ah, sí? Hay que hacer una demostración para eso. Si yo hago estas dos pequeñas, sonido a piedra común, pero si lo hago con las grandes. En segunda, de condición, el sonido cano. Y lo curioso es que solamente son las piedras grandes que van a tener este tipo de sonido. Respecto a lo que me dices de las piedras es cierto. Con Juan Manuel visitamos Chilca y había rocas muy similares, más pequeñas. Llegamos a encontrar una más o menos de ese tamaño, que sonaba. Y nosotros, en la ignorancia, la partimos a la mitad y dejó de sonar. Dejó de sonar así. La cortamos, la golpeamos con otra piedra, se partió y ya no sonó. Aquí también se veía algo parecido. Una señora vio que tantas piedras que sonaban metal, se llevó a este tamaño. Pensando que iba a sonar, lo probé en su casa y no tenía ese sonido. Un sonido normal, entonces creo que lo probó la señora. Es un misterio que siempre solvera. Porque ya nosotros mismos lo hemos probado. Y es verdad, la piedra atrás de sonar cuando se fragmenta, cuando es pequeña. Una cosa más que nos ofrece Adventures in Root, es la degustación de vino sin pisco. Ya tenemos nuestro vasito, así que hoy día vamos a probar un poquito de cada uno. Vamos a decir esta primera frase, vamos a decir vino bendito. El primero que vamos a probar es el vino de misa. Heladito, de verdad que es lo máximo. Este es un Isabela Tinto, conocido como Borgoña. Es un vino semiseguo. Se conoce como el vino de la eterna juventud. Tiene polifenoles, antioxidantes, resveratrol. Muy bueno para los vasos vasculares, circulación, Alzheimer, encías. Para maridarlo con parrillas, carnes, pastas. Sobre todo las cosas muy buenas para el estrés. Chicos, justamente para el estrés, levantamos la copita. Y quiero que voten todo el estrés que llevan dentro. No vayan a tirar sus parejas, por favor. Vamos a decir, si tienes estrés, tómate tres. Si no tienes remedio, chúpate el litro y medio. Chúpate el litro y medio. Salud. Bueno, para hacer, vamos a ver. Vamos a la Liga Mayores, Orgullo de Ica, Orgullo del Perú, Patrimonio Cultural, el pisco. El pisco que vamos a tomar, pisco puro quebranta. Bueno, para coctería. Pisco sour, maracuyo sour, chicano, mojito, para hacer macerados. Chicos, para tomar el pisco en una forma de cómo tomar y no morir en el intento, yo les voy a enseñar. Primero lo que van a hacer es, perciban aromas. Todo va como diciendo, Juanjo, prepárate que van a entrar. ¿Cuál es su nombre? Caterin. Caterin. Vamos a hacer una barra. La barra va a ser así. Queremos saber si Caterin es amiga. Queremos saber si Caterin es amiga. Dos veces. La segunda parte va a ser fondo, 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 fondo. Caterin pierde si deja pisco y vuelve a tomar hasta que aprende. Queremos saber si Caterin es amiga. Queremos saber si Caterin es amiga. fondo, 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 fondo. Sonrisa, ahí está Televisa, Televisa, por favor, vamos hasta ahí, vamos a ver, ¿qué tienes que decir? El pisco está rico, está rico, vamos a ver, te voy a dar una opción, para que no puedas tomar el pisco, te voy a presentar un amigo, te lo presento, Katerin, te presento a Pancho, Pancho, te presento a Katerin, dale por favor la manita, en Colombia eso es manito, en Perú acá está la manita, acá está la manita, la propuesta es la siguiente, pisco o un beso a Pancho, pisco, otra vez, queremos saber si Katerin es amiga, queremos saber si Katerin es amiga, fondo, 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 el pisco está rico, ok, ok, vamos a volver a preguntar, si le preocupa a que hay protocolos, así que no te hagas problemas, no te preocupes, volvemos a preguntar hoy chicos, beso a Pancho o pisco, bueno beso a Pancho, beso dijeron beso, ¿no? correcto, ya, ya estamos terminando el recorrido con Adventure in Root, Javier los va a invitar para que vayan a conocer ICA, Javier, dale, claro amigo, como les dije, todo lo que es la ruta del Cañón de los Perridos es totalmente asegurado, diversión, primero conocimiento, sobre todo lo que es el ecoturismo, pero sobre todo también va a haber un espacio para que se puedan distraer, cerramos con Roche de Oro, ya que la gente se va muy alegre y satisfecha, sazonada, sazonada, divertida, divertida, así es, ya saben, si quieres más información voy a dejar todas sus redes sociales y un número telefónico abajo en la descripción, y bueno gente, hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado, ya saben, suscríbanse, compártanme el video y nos vemos en la próxima aventura, chao.